No, pues de aquí no se ve De aquí no se ve parque ¿Dónde acerca esta maricada? No, no, no se ve tampoco Se ve lejos No, no se ve No es que están 6.80 por 4.40 ¿Por 4.80? ¿Sí se ve? Está todo pantatado Sí, tiren pues, pero se marica Quima, acá lo estoy esperando Ya la cojo ¿Está bien? La trae ¡Cantado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No van a tirar, pues, hombre! ¡No van a dejar acá para el lado de eso! ¡Tiene cuerpo! ¡Ahí le tiró uno! Quizás...el otro. ¡Gracias! No quieren caer caer bueno ahi quedan tirados marica, ahi eh tiraron dos, ya los firme este es el españolete metido en el rio esta en máximas profundidades caigan caigan pues no comen una gran puta